¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de inglés. Yo soy Kike Rodríguez y en el video de hoy les voy a mostrar 10 Ways to Say Yes. 10 formas de decir sí o 10 formas de estar de acuerdo. Cuando decimos yes, estamos de acuerdo. The first one is exactly. La primera, exactamente, exactly. Cuando estamos de acuerdo, decimos exactly, exactamente. O también decimos absolutely, absolutamente. Y una variante de absolutely es you are absolutely right. Tú estás absolutamente en lo correcto. O tú estás en lo correcto absolutamente. Entonces, you are absolutely right. Esta es otra manera de estar de acuerdo con nuestro interlocutor. No doubt about it. No hay duda en ello. O no hay duda acerca de ello. No doubt about it. O también podemos decir sin lugar a duda. I was just going to say that. I was just going to say that. Yo solo iba a decir eso. O sea, como cuando decimos en español, es justo lo que yo iba a decir. O sea, que también estamos de acuerdo. Sí, es justo lo que iba a decir. I agree with you 100%. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Esta es de mis favoritas. Okidoki. I couldn't agree with you more. No podría estar más de acuerdo contigo. Esta también es de mis favoritas porque la he visto en muchas películas, en muchos diálogos. I couldn't agree with you more. Vamos a ponerla aquí. Ok. That's so true. Es tan verdadero. That's so true. Vamos a ponerla aquí. I say it that way too. Yo lo digo de esa forma también. I say it that way too. Vamos a ponerla aquí. Y nos queda la última. I really think so. Yo realmente lo creo así. I really think so. Y ya con esto tenemos las 10 formas de estar de acuerdo. O 10 formas de decir yes. De decir que sí. Bien. Vamos a el repaso. Producación. The first one. Exactly. Absolutely. You are absolutely right. No doubt about it. I was just going to say that. I really think so. I say it that way too. I couldn't agree with you more. That's so true. And I agree with you 100%. Amigos, este es un video bastante sencillo. Nos vemos hasta la próxima. Por favor, les encargo que le den like. Compartan. Y nos vemos hasta la próxima. Adiós. 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 Gracias por ver el video.